Yo tenía una duda Lo que pasa es que a mí de esta tarea De la tarea 1 me quedó claro De que los bloques no tenían que ser Necesariamente cuadrados, ¿cierto? ¿O sí? Porque en la tarea 2 Creo que en el enunciado decía Como que dejaba claro De que prácticamente todos los bloques Que se iban a tomar Iban a ser cuadrados Entonces esa era mi duda Si se podían aceptar bloques no cuadrados O sea, no hay ninguna razón Por la que no se pueden aceptar bloques no cuadrados El tema está en que este algoritmo Como la razón por la que se utiliza Es para aprovechar el caché O sea, la memoria Y esto lo deberían haber visto En arquitectura De computadores Que existen dos tipos de memorias O en realidad varios Pero en principio se trabaja con dos Como una memoria global Donde se tienen guardados Todos los datos que se necesitan Y una memoria caché Que hay en realidad varios tipos de caché Pero por ahora digamos que hay solo uno Que es donde se va a guardar Como memoria de uso inmediato Porque es mucho más rápido Buscar algo en caché Que buscar algo en la memoria global Entonces uno puede intentar Como aprovecharse de eso Guardar como los datos Que van a necesitar en los próximos cálculos En caché Usarlos Después cambiarlos Por otros que están en memoria global Que van a necesitar después Y siempre intentar Que los datos que uno necesite Estén en caché Y como ir a la memoria global Lo menos posible Ese es como el objetivo De este algoritmo Especialmente cuando uno Trabaja en paralela Porque Por ejemplo Si uno tiene como una matriz De mil por mil Quizás no es tan grande Eso quizás alcance No sé si nunca se duró De un millón por un millón Por ejemplo Eso ya es demasiado grande Entonces si uno Por ejemplo Si uno quisiese hacer La multiplicación normal Tendría que como Ir a buscar Todos estos datos Y todos estos datos Para calcular este elemento Pero Todos estos datos Como que No están Compactos en memoria Especialmente estos Si es que Si es que Dependiendo de como se guarde La La matriz Entonces por ejemplo Calculamos este Usando como todos esos datos Y todos esos datos Después para calcular el segundo Todos estos datos Ya no nos sirven Tenemos que buscar los siguientes Y como podemos repetir eso Cada vez Y después cuando volvamos Como a la segunda fila En el primero Estos datos de acá Los volvemos a necesitar Entonces como que Tenemos que ir a buscar otra vez A la memoria global A buscar algo Que en algún momento Ya tuvimos en caché Pero como no lo estábamos Ocupando Lo tuvimos que mandar A la memoria global Otra vez Entonces la idea De este algoritmo Y también como el tamaño De memoria global Es como fijo Y como usar cosas cuadradas Como un poco más perfecto Como que Siempre se usan O se suelen usar Bloques cuadrados También Supongo que es como Un poco más fácil Para generalizar La idea de este algoritmo Es que Podemos como Tomar Por ejemplo Si queremos Calcular acá El bloque Púrpura Como que No es necesario O sea En vez de calcularlo Como de Todo de una vez Lo podemos ir calculando Como de a poco Porque por ejemplo En el primer Primero Podemos calcular Simplemente Usando el verde Y el celeste Y que si se dan cuenta Eso es como Obtenerlo como Hasta la mitad No más Porque estamos usando La mitad de los datos Pero la gracia De esto Es que aquí Podemos llevar A cache Todo el bloque Verde de una Todo el bloque Celeste de una Y calcular Como Todos esos Parcialmente Sin necesitar Salir a memoria Global Varias veces Y después Eventualmente Podemos como Buscar Todo este bloque Todo este bloque Y terminar De calcularlo Esto quizás También se podría Pensar un poco Como Un algoritmo Como recursivo Quizás Porque si se dan cuenta Como el bloque Púrpura Es como una especie De multiplicación De matrices Pero como Cada elemento Es otra matriz Como tenemos Como El verde Por el Celeste Más El segundo elemento Por el otro Que es como En la horizontal Por la vertical Y la idea Es principalmente Eso Optimizar El acceso A memoria Y que se tenga Que ir a memoria Global Lo menos posible Para No perder Tiempo En eso Y el algoritmo A mi me gusta Pensarlo Como de esa idea Recursiva Donde básicamente Tengo una Multiplicación De matrices Donde cada elemento De la matriz Es otra matriz Como más pequeña Aunque no No se lleva Como la parte Tan recursiva Porque al final Eso sería como Incluir un montón De llamadas de función Que no es Que sea peor Pero con hacerlo Así por bloques Como con un solo Nivel de profundidad Es suficiente ¿Alguna duda Más con respecto A esto? Entonces Si esto está claro Hoy día Vamos a empezar A revisar PUDO Aquí Estoy usando El Servidor Que Alculto Le pido el acceso Y bueno Esto es más que nada Porque aquí Ya no es tanto Que sea Aquí ya no es tanto Que haya como problemas Con instalar Cosas de PUD Que igual pesan harta Algunos sí podrían tener problemas Pero es más que nada Aquí es como Más importante Quizás Más necesario El acceso al servidor Porque no todos Van a tener Una tarjeta gráfica O alguna buena O no tener Entonces Como la idea Es que todos Pueden trabajar Con PUDO Y Vamos hoy día Empezar a ver Cómo Funciona esto Y Vamos a usar Como Vamos a hacer Un algoritmo Súper simple Que es para Multiplicar por dos Los Elementos De una regla Primero que nada Aquí Se usa como La extensión Punto Q Esto es Básicamente C++ Con No me acuerdo Esto es Como Esto es Básicamente Programar En C++ Solo que Hay como Una capa Por encima Que es Q Que es Para poder Programar En paralelo Entonces Tenemos que Importar Q También Vamos a Y Vamos a Tener Nuestra Mind Pueden Recibir Como Argumentos Ya Entonces Aquí Lo primero Que queremos Hacer Es Crear Nuestros Datos Que van A estar Como Simplemente Inicialmente Va a Estar Como Todo En CPU Para Esto Primero Queremos Asegurar La Idea Es Ejecutar Esto Indicándole Un N Para El Tamaño De La Regla Esto Va Ser Distinto De Dos Tím Tons Tens 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 Lo primero que vamos a hacer es indicarle qué tarjeta gráfica usar vamos a poner simplemente la cero y entreguemos como n hacerlo entero le decimos que queremos usar la tarjeta gráfica número cero y como vamos a hacer una función que va a tomar como solo un arreglo vamos a definir este arreglo se tiene que definir como un buscante y vamos a definir como lo vamos a definir dos veces uno que va a ser como el arreglo que va a estar en CPU y el otro va a ser el arreglo que va a estar en GPU que va a ser como una copia en el de CPU pero que nos va a permitir trabajar en paralelo usando como todo lo que fuese una GPU y también vamos a hacer como lo mismo para un arreglo donde vamos a guardar el resultado entonces ahora lo que queremos vamos a crear el arreglo al que le queremos aplicar la función parche es igual un nuevo lugar de tamaño n y vamos a llenar como se arreglo con números como de 0 hasta n simplemente también vamos a crear hc que también es un arreglo de tamaño este no es necesario inicializarlo porque después le vamos a copiar como el resultado que calculemos en GPU ahora el primer arreglo el arreglo a queremos enviarlo a GPU así que primero en GPU vamos a reservar la memoria donde lo vamos a guardar entonces tenemos el arreglo de A que va a ser básicamente el arreglo la versión en GPU del arreglo A que ya creamos y queremos que sea como del tamaño de n donde cada n es un entero así que tenemos size of in por n creo que en la universidad no se usan o no se pasan quizás las funciones malas esto es como memory allocate o allocate memory para reservar memoria es como DC son como funciones DC que en c++ se empezaron a usar más como el new pero esta es como la versión de GPU para reservar memoria en GPU y vamos a hacer lo mismo para la para nuestra arreglo C que es donde vamos a guardar los resultados algo importante aquí es como necesario trabajar con punteros porque necesitamos como saber la dirección en memoria de donde están las cosas para poder hacer copias y traspasos entre GPU y CPU entonces ahora usamos la función cuda mem copy para copiar el arreglo ha en el arreglo de a y aquí se usa como se pone primero el arreglo objetivo en el arreglo de a quiero como copiar los contenidos de ha y como estos son punteros quiero decirles como cuántos cuántas cosas quiero copiar y aquí nuevamente es el tamaño del arreglo de enteros y finalmente le indico que estoy copiando desde la GPU hacia la CPU porque se puede copiar en ambas direcciones primero vamos a copiar de CPU a GPU para enviar los datos y una vez que esté como todo el proceso hecho vamos a copiar de GPU a CPU para poder ver los resultados entonces aquí tenemos que dame el copy y esto es host to device y es como una palabra reservada así que ahí marca por si es que lo escriben mal y una vez que ya tenemos esto copiado lo siguiente va a ser como ejecutar la función vamos a ver como después como se hace por ahora vamos a seguir un poco más con la estructura del programa así como vamos a ejecutar esta función va a tomar de A va a calcular y va a poner los resultados en DC entonces después lo que queremos hacer es copiar lo que esté en DC a HC entonces ahora tenemos otra vez un copio esta vez estamos pasando las cosas a HC desde DC el tamaño sigue siendo el mismo y esta vez estamos copiando desde el device to host y aquí ya tenemos como todo el resultado guardado en GPM así que ahora podemos como inscribir el resultado un no 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 esto lo que está haciendo es como le quiero indicar que voy a imprimir un flow y quiero solo un espacio decimal por eso el punto 1 quiero ponerle un espacio y lo que estoy imprimiendo acá es hc en la posición entonces esta es como la estructura principal creamos los datos los enviamos hacia la GPU ejecutamos nuestra función después tomamos los resultados desde la GPU y los enviamos hacia la CPU y bueno finalmente podemos hacer como lo que queramos con nuestros datos acá como imprimirlos aunque la idea acá es principalmente la idea es que si queremos trabajar con los datos lo vamos a hacer en GPU en paralelo ahora vamos a escribir esta función en GPU estas funciones necesitan como la palabra grow para indicar como que son funciones globales que la CPU como tiene acceso para poder ejecutar esas funciones para enviar la instrucción de ejecutarlas y tenemos el tipo void porque esta función como que realmente no está retornando datos hacia la CPU lo que queremos es que internamente modifique algo y después eso lo podemos como tomar con juda monoscopy entonces esta función se va a llamar doble y va a tomar como argumento primero un una o pongamos el c primero voy a tener un output y un input y también necesita saber el tamaño ahora sobre cómo funcionan estos en paralelo ya todos deberían saber que una GPU tiene como un montón de núcleos y como que todos los núcleos pueden hacer pueden ejecutar instrucciones al mismo tiempo y así es como se gana el paralelismo y que se puedan ejecutar un montón de cosas como al mismo tiempo reduciendo el tiempo total que tarda en ejecutarse entonces ahora lo que vamos a hacer es como obtener el índice del thread o como del núcleo que se está ejecutando esta función y estos núcleos están divididos como por bloques aquí es un poco también donde entra la importancia del algoritmo de multiplicación por bloques aunque son cosas diferentes pero dividir en bloques algo ayuda como un montón a hacerlo más manejable y aquí para saber cómo está el índice necesitamos saber primero cuál es el índice del bloque en el que está y estos bloques pueden estar en varias dimensiones puede ser .x .y en este momento estamos trabajando sobre un arreglo que tiene una sola dimensión entonces la forma de representar estos bloques también vamos a hacer que sea en una dimensión entonces primero queremos saber en qué bloque está y lo vamos a multiplicar por el tamaño del bloque en la misma dimensión y después le vamos a sumar como el thread dentro del bloque en el que está y si se fijan esto es como parecido a la forma de cambiar entre índices como en una matriz si está representada en una o en dos dimensiones porque aquí tenemos como los bloques en qué bloque está y aquí tenemos como el thread dentro del bloque si si tenemos como que todos los bloques son de tamaño 1024 entonces estos valores van a estar entre 0 y 1023 y después si le sumamos esto como para saber la posición como global entonces aquí podemos usar el thread como para acceder directamente a la posición de nuestra regla entonces aquí tenemos por ejemplo out en la posición i es igual a 2 por i en la posición fin y la razón por la que es importante saber el tamaño es porque como estos threads como trabajan en bloques la cantidad de threads siempre va a ser un múltiplo del tamaño del bloque entonces por ejemplo puede que nuestro arreglo tenga tamaño 1000 pero para los tamaños del bloque siempre se usan como potencias de 2 entonces quizás tengamos 1024 threads para un arreglo de tamaño 1000 y vamos a tener 24 threads que no están haciendo nada y que podrían dar un error si intentan acceder a la posición 1024 de nuestro arreglo así que aquí vamos a poner un if para asegurarnos que esos threads que no deberían hacer nada no hagan nada entonces si el índice es mayor o igual a n simplemente retornamos y esta sería como la función ahora aquí vamos a definir nuestro tamaño de bloque block size que por ahora va a ser 1024 normalmente se usan tamaños como entre 256 y 1024 que son con los que se obtienen como el mejor rendimiento y ahora vamos a ver cómo se ejecuta esto bueno esto ya vimos que tenemos la función doble y tenemos que indicarle cuántos threads queremos que use pero estos threads están divididos en bloques entonces a los bloques como que se llama grid así y los bloques perdón me olvidó decirlo antes todos estos bloques están dentro de una grid que es básicamente como lo que estoy usando para como el lugar donde está todo lo que quiero ejecutar entonces tenemos una grid y el tamaño de esta grid queremos que sea lo suficiente para que entren todos los threads pero que no sea tan grande como para que hayan como threads extra que no están haciendo nada entonces normalmente esto lo que deberíamos hacer sería como la cantidad de threads que necesitamos es n y para saber cuántos bloques necesitamos lo tenemos que dividir en el tamaño del bloque si tenemos como por ejemplo un arreglo de un millón y tenemos bloques de tamaño mil necesitamos diez bloques para tener esos mil threads que cada thread va a corresponder a una posición de nuestro arreglo el problema de esto es que si por ejemplo es que como esta es división entera como siempre como que redondea hacia abajo y si redondea hacia abajo significa que nos van a ver como van a ver algunos threads que no van a alcanzar enteramente necesitaríamos que redonde hacia arriba se podría hacer con la función texto pero aquí normalmente lo que se hace es que es básicamente otra forma de calcular la función texto es que hacemos n más v6 menos 1 y todo eso divido en v6 esto se podría pensar un poco como que la función texto en principio la podríamos pensar como dividir como la división normal sacar la función piso y sumarle uno que esto funcionaría siempre excepto cuando la división da justo el resultado entonces aquí lo que estamos haciendo es como en vez de sumarle ese uno antes en vez de sumárselo como después de dividir se lo estamos sumando después porque v6 partido en v6 es 1 pero para asegurarnos de que no falle en el caso en que la división se entera como a ese v6 le restamos 1 entonces de esta forma como n más este valor siempre va a quedar en un intervalo que al hacer la división en v6 nos va a dar la función texto de n partido en v6 y ahora tenemos que ejecutar esto y aquí le estamos indicando que queremos ocupar como lanzar esta función doble que es de la gpu y queremos usar como bloques de tamaño v6 o 1024 y queremos tener un como un grid como tamaño grid o sea que en este caso hayan esta cantidad de bloques y como si multiplicamos todo eso nos va a dar como la cantidad de select que necesitamos que fueron los que usamos para calcular como estos tamaños ahora le pasamos los argumentos que necesitamos tenemos que primero estar la salida que en este caso va a ser dc el input es da y también le tenemos que pasar el tamaño n ahora voy a hacer un night y esto para compilar como estamos usando cuda en vez de c++ también hay una diferencia nvcc el nombre del compilador y después como la forma de compilar es la misma que si usamos c++ o gcc usamos o3 para que lo optimice lo más posible y tenemos mine.q y yo no pero a ver si me parece que raro bueno por ahora ignoren esto de acá abajo a la izquierda que se me parece donde está el error 24 me falta un punto y coma en este corte aquí aquí se compiló bien si usamos por ejemplo no sé mil por ahora ya lo imprimo no calculo el doble así y esto se está viendo muy mal vale vale se me olvidó lo hice bien así y si así Gracias. 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 Entonces. El error. El error estaba a la hora de. Calcular el thread. Como el ID de cada thread. que como mencioné antes necesitamos calcular en que bloque está y esto es por lo multiplicamos como por el tamaño de la gris que es donde están contenidos los bloques ahora está funcionando si creo que el error era que aquí tenemos más entonces se entregaba como mal el índice y ocurría lo que decía la razón por la que ponemos este que aquí intenta acceder a una posición que no está dentro de la cantidad de memoria reservada y eso como que simplemente da un error pero aquí como estamos trabajando como dentro de la GPU los errores no se como trabajan de la misma forma que el compilador normal como decimos más entonces bueno es un poco más complicado hay formas de obtener estos errores pero aquí no estamos haciendo eso entonces como esto simplemente daba error no se ejecutaba el cálculo y todo estaba simplemente en cero ahora está funcionando lo compilamos si lo ejecutamos con 10 podemos ver que nos calcula el doble de cada número y acá le voy a agregar esto que lo imprima solo si el n es menor a 20 porque si no llena demasiado la pantalla o quizás en este caso no porque no estamos tomando tiempo y es como el único tipo de opos que tenemos pero por ejemplo si lo hacemos con 1000 aquí vemos que están como puros números pares que van de 2 en 2 si tomamos un millón aquí ya se empieza a demorar más y ahora podemos tomar el tiempo de esto que ahora si le voy a poner este ahí y entonces como para tomar el tiempo bueno en principio lo mismo que hacíamos en Haster tomamos el tiempo antes tomamos el tiempo después y sacamos la resta en este momento no me acuerdo como se cual eran los comandos que lo estoy buscando entonces tenemos como un tipo de datos que es cula event guión bajo ok tenemos como el inicio y el final queremos crear como el tipo de evento para como poder medir el tiempo lo hacemos para el inicio y el final y ahora podemos empezar a medir con el comando cula event record esto es start y después de esta función queremos medir el final y finalmente imprimir el tiempo que tomo si para esto primero necesitamos oscurar el tiempo primero es necesario sincronizar todo o si no podrían como aparecer algunos errores cuando se trabaja en paralelo en general como que no es posible asegurarse que las cosas como están funcionando al mismo tiempo de repente ocurren algunas antes que otras entonces en muchas ocasiones es necesario sincronizar aquí como estamos midiendo el tiempo también pues y después con esta función calculamos el tiempo que pasó entre start y stop y guardamos el resultado en time que no creo que esto está en milisegundos vamos a ver si funciona la cámara así entonces ahora por ejemplo con mil si no lo voy a dar un perimbo con mil demoro 0.01 milisegundos con un millón 0.02 con un millón 0.02 y aquí ya podemos empezar a ver como las ventajas de trabajar en paralelo como en forma secuencial esperaríamos que un millón tarde mil veces más que mil aquí tarda alrededor del doble estos son 10 millones 0.14 100 millones 1.4 y mil millones esto ya está demorando más 14 algo a tener en cuenta como mencioné que aquí como uno esperaría que este tarda mil o sea mil veces más que lo anterior pero no lo hace porque es en paralelo pero acá podemos ver que como que si va aumentando como multiplicándose por 10 como 0.14 1.4 14.39 y esto es se ve un poco a una de las razones por la que se divide en bloque también es porque bueno la GPU tiene como una cantidad limitada de recursos entonces las cosas que se pueden ejecutar al mismo tiempo no son infinitas hay un límite y por ejemplo podemos ejecutar no sé en cuánto está el número ahora pero unos 10.000 quizás instrucciones al mismo tiempo pero si tenemos 20.000 instrucciones que queremos ejecutar tenemos que ejecutar primero 10.000 y después otras 10.000 entonces al final el paralelismo que teórico en el que se ejecuta todo al mismo tiempo es muy difícil alcanzar como esas velocidades por varias razones pero una de esas es que hay una cantidad limitada de recursos y que no se puede ejecutar absolutamente todo en paralelo ¿tienen alguna duda sobre lo que hemos visto? Otra cosa que les voy a mostrar existe un comando nvprof que es como nvidia profiler que por ejemplo puedo ejecutar compro de 1000 y esto como profiler me indica el tiempo de cuánto demoró cada cosa entonces por ejemplo aquí puedo ver que como el doble la función doble se demoró 1.6 microsegundos en esta caso que el de 1000 acá me decía como 0.012 esto creo que es diferente el valor probemos con nv donde aquí no voy a estar en la misma unidad aquí se algo interesante de esto también es que por ejemplo aquí demora más en copiar la memoria que en ejecutar nuestra función y ya algo que no me había dado que en los puntos creo ah no si como 12 microsegundos y 0.0 al 18 milisegundos se parecen aunque en nv nv profiler igual da un poco menor todavía no estamos como muy claros las diferencias que hay en los tiempos que reportan pero por lo general se usa como estos comandos de nv o a veces de omp para medir el tiempo como dentro de la como dentro del código con la forma de medir el tiempo que vimos en task y ahora esta que estamos viendo acá y la última cosa que les voy a mostrar es para pasar el código que tenemos en el servidor existe un comando llamado scp que es como una especie de se pones al comando scp para copiar pero esto funciona como entre distintos servidores entonces aquí tengo por ejemplo scp quiero copiar lo que está en el servidor como imposible 188 en 146.83.216.139 aquí después pongo dos puntos y la dirección donde está lo que quiero copiar que en este caso es home info 188 después la carpeta que yo me creé MNSS y esta carpeta se llamaba kudo y lo quiero copiar como al lugar donde estoy ahora en la consola me pide la contraseña y aquí y aquí se está copiando como el main el map file y el growth entonces ahora puedo hacer cd q y tengo esos programas ahí por ejemplo ahora aquí aquí el código que acabo de hacer con el servidor solo que ahora está en mi computador que esto les va a ser súper útil si están trabajando en el servidor y después necesitan como pasar los programas al computador de ustedes si no tienen ninguna duda lo dejamos hasta acá chao vale chau